Para registrar tu cuenta, da clic en Familia y luego en el botón Regístrate. Deberás tener la matrícula y fecha de nacimiento de tu hijo. En caso de que no la tengas a la mano, ingresa al enlace para buscarlo. Es importante que escribas el nombre completo, el apellido paterno, el apellido materno y la fecha de nacimiento. Y damos clic en Buscar. Verifica los datos que ingresaste para continuar al paso 2. En caso de que quieras agregar algún otro de tus hijos, da clic nuevamente en el enlace y escribe la matrícula y fecha de nacimiento. Ahora que ya tienes la información de tus dos hijos, continuamos al paso 2. Para registrar tus datos, ingresa tu nombre y apellido. Ahora escribe un correo electrónico, el cual te servirá como usuario para ingresar en futuras ocasiones. Da clic en Verificar y crea tu contraseña escribiendo al menos 8 letras o números. Escríbela nuevamente para confirmarla y da clic en el botón Seguir. Con esto, habrás creado tu cuenta con la que podrás ingresar en cualquier momento a verificar la información de tus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!